Cada momento que ella murió y su corazón quebró La vida no siempre da para continuar Los días no volverán En la vida hay cosas que podemos aprender Los sueños tienen que volver Ella llegó sin amor y sin un sueño Ella guardó la esperanza en un cajón Ella olvidó el vivir cada momento Ella murió y su corazón quebró La vida no siempre da para continuar Los días no volverán En la vida hay cosas que podemos aprender Los sueños tienen que volver La vida no siempre da para continuar Los días no volverán En la vida hay cosas que podemos aprender Los sueños tienen que volver La vida no siempre da para continuar Para acabar El misterio que persiste En tu risa singular Me provoca el decirte No te alejes de mi andar Son tus ojos los que dicen No me dejes de mirar Es tu boca la que me dije Todo lo que va a pasar Es la duda más confusa Es la duda más confusa El señuelo a ubicar Eres tú la que está oculta O es la luna al dormir Son tus ojos los que dicen No me dejes de mirar Es tu boca la que rige Todo lo que va a pasar Te pido me dejes de mirar Te pido me perdones Te pido me perdones Te pido me perdones No me dejes de mirar Te pido me perdones Te pido me under Nos 对 tienes que poner Te pido me perdones Ellos de mi Pues te digo yo Es tu boca esta La ternura siempre absurda La razón no cabe más Las acciones son locuras Al dejarlas de pensar Son los ojos los que dicen No me dejes de mirar Es tu risa la que rige ¿Por qué va a pasar? Te pido me perdones Supongo que hago daño Parece que me conoces Y sabes que he fallado No sé si fuera entonces Estoy obsesionado Te pido me perdones Te pido me perdones Te pido me perdones Si hubo algo daño Parece que me conoces Y sabes que he fallado No sé si fuera entonces Que tú no sé si fuera así Y te pido me perdones No sé si fuera así Gracias por ver el video. 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 Yo soy Liliana Santuario y me encanta tenerte nuevamente porque hoy, bueno, como cada ocho días, ¿no? Siempre les digo lo mismo y la verdad es que cada ocho días me encantan los temas que tocamos aquí. Y bueno, ya saben, aquí tengo una belleza, una brujita hermosa que siempre hacemos aquelarre, que siempre hacemos magia. Y bueno, ya la extrañábamos a mi querida Ale Domínguez de Pit Cuarentas Parada Obligada. Te ve, te ve, te ve, te escucha, ¿me escuchas? Hola, hola. Bienvenida. Bienvenida, mi querida Ale. Ya sabes que es un gusto siempre tenerte aquí. Yo feliz de estar el día de hoy aquí. Y fíjate que no es por nada, pero hoy hay un portal que no quiere decir, porque hoy es 23-03-23. Entonces, las energías están como muy locas, todo mundo está enojado, todo mundo te la raya, pero es parte de que acaba de entrar la primavera. Entonces, digo, no es por nada el tema que vamos a tratar de esta energía para renovarnos y para transformarnos, ¿no? Así es, la energía de la primavera, mi querida Ale. Y que, bueno, pues es como el nuevo ciclo, iniciar como el renacimiento, el florecimiento. Y además, ¿qué crees? Que estamos cerrando año cósmico, entonces, este, también es inicio. Por eso es todo esto, es como, este, Merry Christmas, ¿no? Este, Feliz Navidad a todos, porque hoy es Navidad, bueno, sí. Hoy es primavera. Hoy es primavera. Tenemos harto que celebrar. Y bueno, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Toda la alegría que traemos el día de hoy. No sé qué traje. Mi querida Ale y sus inciensos, qué bárbara, de verdad. La habilidad que tienes para leerlos, el gusto con el que lo haces, y bueno, pues además los seguidores. Pero ya tenemos nuestro tarot de ángeles. Acá tenemos. Así es que, harta alegría para el día de hoy. Así es que van a tener su lecturita, vayan pensando en su pregunta, en un ratito más. Pero antes que nada, vamos a empezar. ¿Qué es esto de la energía que se maneja en estas fechas donde se abre esta energía de renacimiento, de florecimiento, mi querida Ale? Mira, mira, y como todo mundo ya lo sabe, ¿no? Que el equinoccio es equilibrio. Así es. No, es equilibrio entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces, para empezar esto, pues esto ya data de muchos años y fíjate que yo estaba viendo que en un principio, antes de que hubiera este cambio climático y que el eje de la tierra y no sé qué, pero caía Semana Santa en la primavera, ¿no? Entonces, qué importante, porque es una resurrección, es una transformación, es parte de lo mismo que nosotros venimos trabajando en cuanto a nuestro ser, ¿no? Esto que nosotros queremos transmutar. Y hoy es un día muy importante, bueno, y el día 21 que fue la entrada de la primavera del equinoccio, este, que en las culturas celtas, pues la austera es la diosa de la primavera y en Roma, los romanos tenían a Maya, la diosa de la primavera, este, y así sucesivamente. Aquí tenemos al, en la cultura maya, tenemos al dios King, que, pues obviamente todos los que han ido a Mérida y que ven este, el bajar de la serpiente, ¿no? Entonces, todo esto no es en vano, ¿por qué? Porque es una renovación. Hay que florecer. La primavera es las flores lo bonito, ¿no? El renacimiento. Entonces, estamos cosechando, ojo, lo que sembramos hace tres meses o desde el año pasado que lo venimos trabajando, ¿no? Este, obviamente, si tú te riges por los, este, ciclos lunares, pues bueno, ya sabemos que son, este, consecutivos y que cada luna nueva podemos nosotros pedirle al universo varias cosas, ¿no? Así es. Pero es una renovación. La, la luna nueva es eso, la luna negra, no hay nada. ¿Qué voy a prospectar? ¿Qué voy a, a, a pedirle al universo, no? Así es. Y ahora es el tiempo del florecimiento. La semana pasada, mi querida, le estábamos hablando justamente de que en algunas culturas, para, para la madre tierra, las mujeres somos como ese ombligo de la madre tierra. Porque venimos a dar, a dar, a dar vida, a dar, este, contención a los, a los hijos y, y de alguna manera está relacionada, bueno, el vientre materno con la tierra, con la madre tierra. Y, bueno, la primavera es femenino. Y, justamente, la primavera es femenino. Entonces, es este florecimiento como personas, como mujeres y, y en todas nuestras vidas, ¿no? Para poder crear, como tú lo dices, lo que sí queremos para poder manifestar. Y, y es un, es una época muy bonita, ¿no? Porque en todos lados se ve el florecimiento. En las, en las flores, en la tierra, en, en, en todos lados. Entonces, sí, y, y obviamente hay que tener esta conexión con la madre tierra, porque la primavera, pues, obviamente es, como bien lo dices, el florecimiento. Pero, ¿qué significa la primavera espiritualmente? Y, y es estos, es este salir a la luz, es este, eh, quitarte esta venda de los ojos, salir de tu cueva, de tu zona de confort, salir de ese cascarón, de ese huevo, porque, por algo la Pascua, ¿ves? Este, y en muchas culturas, en la celta, por ejemplo, también está representada por un huevo, ¿no? Y al llegar la primavera, pues, ¿qué pasa? Que salen los pollitos, ¿no? Y salen estas nuevas criaduras, que fueron creadas, ¿sí? Para, para lograr algo, ¿no? Pero sí es este paso de la sombra a la luz. Y no hay que tenerle miedo. Obviamente, emocionalmente pasan muchas cosas. Cierra ciclos. Así es. Entonces, venimos de un periodo de mucha tristeza, de mucha, este, revolución en tu cabeza, de enojos, de soltar, de que a lo mejor muchas cosas no te salieron, y, y, y traes ese como tipo, pues, no sé, fracaso, eh, o sentimientos no tan buenos que te hagan vibrar bonito para manifestar lo que tú estás pidiendo, ¿no? Bueno. Entonces, este, sí, 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 a la hora que llega la primavera, pues, ¿qué pasa? Desde que empiezas a oír el cantar de los pajaritos en la mañana, amanece más temprano. Te pones de buenas. Exacto. Y, y dura más el día. Dura más el día. Dura más el día. Y conforme va pasando la primavera hasta llegar a, a, a la siguiente estación, que es el verano, este, pues, obviamente, tenemos que trabajar todo lo que nosotros necesitamos cosechar en el verano, porque ahorita estamos floreciendo. ¿Qué fue esto? La semilla, lo que uno creó, lo que uno decretó, escribió. Acuérdense de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Precisamente. Que aquí te tuvimos, justamente. Sí. Que platicamos de esto. Sí, mira, qué chistosa, nada más es cierto. ¿Qué chistosa? Qué chistosa, ¿no? No, pero es esto. Hoy, hoy es como Navidad, ¿sí? Hoy es Año Nuevo. Así es que, haz tus propósitos, haz esta revisión de, si tus deseos, tus, tus, este, objetivos que tú te pusiste en, en Año Nuevo, pues, ya los cumpliste o no los cumpliste. O, si hay algo nuevo que te inquieta, ahora es cuando. Exactamente. Ahora es cuando. Y fíjate que me gustó mucho esta parte que tú dices de que ya sembramos y es momento de, de, de cosechar. Estamos ahorita en el florecimiento y como bien lo dices, es tiempo de hacer esa introspección y decir, a ver, ¿cómo voy este año? ¿Qué tanto he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Y por qué no lo he hecho? ¿Por qué lo he dejado de hacer? O por qué no he podido hacerlo, ¿no? Y fíjate que a veces, a veces nosotros insistimos en estar haciendo cosas para lograr X objetivo, ¿no? Este, y sin embargo, no lo vas realizando, o sea, lo vas postergando. ¿Sabes qué? A lo mejor no es tu momento, cambia de objetivo, ¿sí? Como bien lo dice Toño, ¿no? Mi querido Toño, que seguramente por ahí anda, le mandamos un beso. Reinvéntate, reinvéntate. Claro. O sea, no te quedes en esa zona de confort de que, ay, pues no, no pasó. Y me voy y, no, señor, me muevo, me muevo, ¿no? Y en algún momento se dará y si no se da, también es perfecto, ¿no? Por algo o para algo pasan las cosas y nos llega todo, todo llega en el justo momento. O sea, ahora sí que, si nosotros estamos vibrando con la energía de los ángeles, de Dios, de nuestra deidad, a la que nosotros seamos, este… Creyentes. Creyentes, claro. Creyentes, claro, ajá. Si nosotros estamos en esa comunión con el universo y fluimos, fíjate, estamos en la era de acuario, ¿no? Hay que fluir. Como el agua, justo. Estamos con el conejo de agua. Y que también, agua, puras emociones, por eso también… Todo viene con la emoción. Todas las emociones revueltas, como lo dijiste en un inicio, que a veces, este, se nos salen de control y nos enojamos muy fácilmente, pues es por todo esto. Hay que aprendernos a tener esa tolerancia para poder, entonces, manejarlo. No, y además, vencer muchos, este, paradigmas, romper miedos. Totalmente. Y aventarte. Arriesgate, arriesgate. A veces nosotros tenemos tanto miedo a lo nuevo que nos cuesta trabajo y a veces nada más es dar un paso. Y cuando lo das… A veces nada más es hacer una llamada telefónica, ¿no? Y cuando lo das, dices, ay, esto era… Y yo me tardé… Exacto. Años, años, años. Entonces, es importante. Es esa parte que nosotros nos venimos juzgando, que nos limitamos, esas creencias limitativas que tenemos. Y es que, pues, así es, ¿no? Ay, no, pues, así fue mi familia. Ay, qué horror, ¿no? No, 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 no. Es que de verdad hay que darle ese salto cuántico a lo diferente. Fíjate que justamente hoy estaba escuchando una persona que decía, todo lo que te pasa es responsabilidad tuya. Es porque algo hiciste en algún momento de tu vida y todo de alguna manera se regresa para bien o no tan para bien, ¿no? Entonces, haz una introspección de tu vida, de lo que has estado haciendo, para que entonces veas la situación en la que ahora te encuentras y entiendas un poquito más. Es que es el momento de centrarte. Exacto. Y ver qué tengo enfrente, qué tengo atrás y qué tengo al lado. Y qué tengo adentro, ¿no? Con quién cuento. O sea, es esta parte de hacerme como yo mi propio marketing, ¿no? Este, voy a, voy a, a ver qué voy a venderle al mundo mío, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Qué tengo? ¿Qué, qué, qué tengo que sacar que no me está sirviendo? Y es esta parte de limpiar. Pero, ¿cómo vamos a limpiar todo esto? Y de verdad que es sumamente importante. Y ya lo hemos dicho en muchos programas, lo que no te sirva, sácalo. ¿Cómo lo vamos a sacar? Como sea, como puedas. Llóralo, grítalo, escríbelo, visualízalo, libéralo, perdónalo. A lo mejor dicen, ay, es que libera y suelta y perdona y quírete mucho. No, no, no. O sea, pero hazlo con conciencia. Claro, claro. Y fíjate que algo muy importante que dices es esto de sacar, pero, o sea, sacar emociones, claro. No. Sacar pensamientos, claro. Oiga. Pero saca todo lo que no te sirva, lo que no utilices, lo que tienes acumulado. Porque desde ahí se nota cómo estás emocionalmente. Estaba yo leyendo un libro y decía, si quieres empezar con ordenar tu vida, tiende tu cama. Desde ahí. Y es cierto, o sea, es que son hábitos, buenos hábitos que uno tiene que tener, ¿no? O sea, levántate y tiende tu cama. Claro. Sí. Claro, claro. Abre la ventana de tu cuarto, que entre la luz, que entre el aire, ¿no? O sea, oxígenate. O sea, es algo sumamente sencillo, pero si tú vas generando ese hábito. Vas generando cambios. Vas generando cambios. Y ya después, entonces, céntrate en tus emociones, en todo esto que tú decías. Y si ves que no puedes, y siempre lo mencionamos, mi querida Ale. O sea, acércate a los que se hablan. Acude a terapia, ¿no? No está mal. O a un coach. A coach. A terapia. A terapia psicológica. Tómate una chela. Holística. También se vale. ¿Por qué no? Nada más no te ahogues. Terapia de amigos. Y eso hoy por hoy está haciendo mucha falta. Fíjate. Que estaba yo leyendo varias cosas. Y hay personas que dicen, ¡ay, a mí me vale! Yo solo ando por el mundo. No. Siempre necesitamos esa complicidad. Esa contención. ¿No? A lo mejor tienes amigos para irte de farra. A lo mejor tienes amigos con los que te puedes desahogar y pedir un consejo. A lo mejor tienes amigos con los que vas a aprender algo. ¿No? O sea, hay que visualizar también. Y toda esa parte es lo que traemos dentro. Porque muchas veces quien te falló, quien no te ayudó, te va poniendo esa traba y esa limitación para que tú puedas lograr tu sueño. Para que tú puedas lograr un objetivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues soltándolo. Ya lo que fue hace diez minutos, hace un minuto, ya fue. Y a lo mejor es muy trillado esto, porque todo el mundo te lo dice. Todo el mundo te dice, ¡ay, no, es que ya el pasado se quedó atrás! Pues déjalo atrás. Déjalo atrás. Así es. ¿No? Así es. Así es. Y qué buena época para hacerlo justamente. Con esta energía de la primavera, para poder seguir manifestando lo que queremos en el año. Como dices, cierre de ciclos, pero también apertura de ciclos. ¿No? ¿Qué es lo que sí quieres en tu vida? ¿Cómo vas a continuar esta parte del año? ¿Qué es lo que vas a manifestar? ¿Qué es lo que vas a crear? ¿Qué es donde, en qué áreas de tu vida vas a florecer, igual que la primavera? Vas a dar frutos. Vas a dar frutos. Vas a dar frutos. Porque ahorita estamos floreciendo. Ahorita fue una renovación, ya se quedó el invierno atrás, ya no hay tanta oscuridad, ya la luz llegó, estamos en la luz, en el calorcito, la gente se pone más de buenas. Entonces, obviamente, acuérdense, todo, todo es un conjunto y nosotros somos un conjunto de un todo. Si nuestras emociones no están bien, fíjate que estás comiendo. Ah, claro, claro. Porque van agarradas de la mano. Si no te estás hidratando bien, fíjate cómo actúan también tus emociones. Si en tus espacios no están armonizados, también ahí implican todas estas emociones, ¿no? Si en tu núcleo familiar no está bien todo, no hay una armonía o hay desavenencias, pues todo se va a ir de la mano. Y entonces, si estás enojada de la familia, pues no vas a comer bien, ¿sí? No te va a ir bien en el trabajo. Todo se te va a empezar a atorar, ¿no? Y entonces tampoco vas a tomar cosas saludables, ¿no? Sí. Entonces, es una armonización completa de cuerpo, mente y espíritu. Así es. Así es, mía. Y es tu renovación. Así es, así es. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Y hagan ejercicio. Ah, eso básico y fundamental. Es que, ¿sabes qué? Que el ejercicio, además de que te suelta todas estas endorfinas y te pone de buenas y ejercitas tu cuerpo y te ves mejor y eso te cambia tu estado de ánimo y te ves diferente, el ejercicio también tiene una conexión muy fuerte con tener buenos hábitos. Ah, claro, claro. Porque generas el hábito de hacer ese ejercicio. Claro. Ajá. Y a lo mejor puedes utilizar el ejercicio para meditar, para pensar, para reorganizar, para... Sí, hay mucha gente que se mete a bañar y está organizando el día, ¿no? O hay muchas personas que van manejando y van diciendo, ah, hacen su agenda, ¿no? Bueno, ocúpate de algo, pero ocúpate. No preocúpate, ocúpate, ¿no? Ocúpate de ti, de tu vida y de tus emociones. Lo que no te esté funcionando, lo que no te esté, o sea, latiendo, lo que dices, ay, acuérdense que son nuestros seres de luz que te están diciendo, hey, por ahí no, ojo, ¿no? Entonces, tenle esa... Intuición. Esa gratitud a tu intuición. Exacto. No sea agradecido con esa intuición porque te puede liberar de muchas cosas que no. Claro, claro. Y yo siempre digo, y a mí me gusta, no sé si tú lo hagas, me ale, pero cuando tengo estos arranques de intuición, siempre agradezco y pido más. Pido que se me acrescente porque entonces es como hacerte caso. Es hacerte caso, escucharte. Y esto como ayuda, ¿no? Porque muchas veces no nos hacemos caso y decimos, ay, no, estoy loca, ¿no? Este, no es cierto, no, no es por ahí. Y la verdad es que, híjole, pues decían por ahí, la intuición es el GPS de la vida. De la vida, sí. Sí, 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 sí. Así es que... Recalculando tu vida. O sea, sí, y de verdad. Es que, qué importante. Y es una aplicación, bueno, pues apliquemos esto en nuestra vida. El poder estar en conexión con el universo y con las energías. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estando en armonía. O sea, utilizando los cuatro elementos de la naturaleza todo en tiempo. Y no porque tengas que traer tu botellita de agua, tu vela, como, o tu maceta, como Iti en la vida. No, no, señor. No. Pero sí utilizarlos para armonizarte a lo mejor en algún momento previo a dormir o cuando llegas a tu casa. Este, darte ese tiempo. Y esa es parte de florecer, porque te estás generando tú ese apapacho para ti. Exacto. Porque el único ser que no te va a fallar eres tú. Y te nutre, claro, totalmente. O sea, no hay más. No hay más. Los únicos que estamos incondicionalmente para nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros mismos. O sea, el único ser que no te va a fallar eres tú. Si tú te fallas, ¡uh! Ahí aguas. Aguas, porque entonces, ¿cómo puedes pedir a la vida que las gentes no te fallen? También, que la gente sea fiel, honesta, agradecida, shalala contigo, si tú mismo no lo haces contigo. Exacto. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender. Y bueno, mi querida Ale, si me lo permites, déjame leer aquí los comentarios que ya tenemos, ¿verdad? Maela Pérez está conectada, dice, saludos, saludos, muchísimas gracias por estar. Y Sema Martínez, mi querida, y Sema, muchísimas gracias, dice, saludo Liliana Santuario, por aquí ya andamos ansiosa de escuchar el tema de hoy. Ay, dinos, ¿qué te va pareciendo? Sí, sí. Jesús Campo Sevilla, dice, saluditos, mi querida Lili, ya en en Cafecito con Los Ángeles y recibiendo a nuestra gran invitada, Ale Domínguez. Ay, a usted, gracias, Miguel, Jesús. Claudia Álvarez también está conectada, dice, hola, hola, mi querida Claude, me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Jesús Campo Sevilla, dice, Pit Cuarentas TV está dando con todo, muy bonito el tema que están tocando. Ya ando pasando mi pregunta, las dos súper bien. ¿Eh? Están muy bien. Norma García está conectada, dice, hola, Lili, mi querida Norma, muchísimas gracias. Nuestro querido Leo López, Carla SC, también está conectada. Mi querida Carla, te mando un beso enorme. Ojalá todo vaya muy, muy bien. Y mi querido Leo, muchas gracias por conectarte. Dice, saludos a un par de mujeres que además de hermosas, son bellos seres humanos. Hermanos, soy su fan. Ay, somos amigos. Somos amigos. Gracias, Lili. Ya saben que nos juntan, ¿pa' qué nos invitan? ¿Pa' qué me invitan? A ver si... Ahora te aguantas. Yo no lo sé. Ya le dije, escamilla, ahora te aguantas. Aquí me tienes. Sí, sí. Eréndira Ibarra. Mi querida Eren, un beso enorme, qué bueno que estás conectada, muchísimas gracias. Dice Norma García, sí, hermosas, yo creo que sí está de acuerdo con todo. Muchísimas gracias, tú muy bien. Dice Jesús Campos de Villa, sí, sí soy. Abro las cortinas de la ventana, se siente la entrada del solecito y la iluminación natural hace que se pinte de colores el día. ¡Ay, qué bonito! Sí, pues sí. Así es, así es, como lo estás viendo, ¿no? Pinta de colores la vida, así como el comercial de la pintura, igualito. Pinta tu mundo de colores. Sí, es cierto. Y lo que, lo que ves dentro es lo que vas a ver fuera. De colores, de olores, de sabores. De felicidad. Fíjate que la semana pasada estaba yo en el programa, estamos tocando el tema de las constelaciones familiares con Anita Pastor. ¡Guau, excelente! Y nos está dando una cápsula semanal porque, este, ya se hizo una dinámica, ¿no? Y es esta parte de reconocer a cada integrante de tu familia, lo saben, háganlo, este, reconozcan, se reconozcan lo que hay, a quién tienen y valórenlo. Porque en la medida en la que nosotros reconocemos y le damos el lugar a las personas y a las cosas, todo cambia. Porque además tomamos esa parte del clan familiar, nos asumimos. Es que no te puedes hacer a un lado. A nosotros que dicen, ay, yo ya me fui vivo muy lejos y me da el nombre, el cordón. Ahí te sigue. O, noticia, ahí te sigue. ¡Oh, hello! Sí, o sea, es como el... ¿Wi-Fi? Es como el GPS, ¿lo traes en tu teléfono? Ahí traes a tu familia. Ahí traes a todo mundo. Y que las ignores, tampoco, tampoco. Eso es bien interesante. Y es esta parte de florecer, porque ¿de dónde sales tú? Pues de un árbol, de una familia, de un núcleo, de una raíz. ¿No? ¿Cómo vas a florecer si tu raíz está marchita, se está pudriendo, no la cuidan? ¿No? Sí, honrar a todos, incluso a aquellos que parezcan que nos hicieron daño. Porque además son los pactos que tenemos y que se vienen a manifestar en esta vida desde una forma amorosa, aunque no lo creamos, para nuestro más alto bien y nuestra evolución. Así es que, híjole, todo un tema. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Norma García dice, muy bien, las felicito. Muchísimas gracias. Lucy Guerra, preciosa, querida Ale. Traes porra. León Marilú está conectada. Muchísimas gracias, mi querida Mari. Y Sema Martínez dice, bienvenida a primavera a cosechar lo sembrado y decretado con amor y fe. Eso es lo más importante. Tú muy bien. El amor con lo que uno pide las cosas, el amor con el que tú vibras a la hora que tú estás decretando, pues sí es muy importante. Totalmente. Totalmente importante. Y fíjense, les traigo yo antes de irnos a todo el merequetengue que traemos. El tinglado, ¿verdad? A ver, nada más, dime cómo vamos a hacer la dinámica. ¿Que nos pongan nombre y fecha de nacimiento? No, ¿como pa' qué? Ah, sí, ¿quién diga yo o qué? Sí, sí, a ver qué sale. Es que ese es, miren, yo soy de la idea, no sé tú si me negarás lo que yo digo, pero el que pregunta está acondicionado a algo, ¿no? Y a lo mejor el chiste de esto y de cualquier lectura, de cualquier oráculo que uno utilice, pues es este, ¿qué nos dicen? ¿Qué mensaje traes? Claro. Entonces, yo digo, yo digo, verdad, este, que con su puro nombre que digan, ay, qué mensaje traen para mí. Sí. Sí, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad es que cuando uno. Y así es específico, ay, les encargamos una, saquen su cita, no sean. Ah, sí. Ay, les encargamos su cita. Gracias, gracias, no, no, sí, pero con el nombre completo para que llegue como el mensaje específico a cada persona, ¿no? Así que, nombre completo, nombre y apellido. Por favor, ya aquí, ya, ya hay varios, ya tenemos, ya tenemos. Sí, sí, sí. Entonces, este, miren, vamos a hacer, pueden hacer varios ritualitos que son muy rápidos, muy fáciles y que nos van a abrir y nos van a ayudar a armonizar. ¿Cuáles son estos rituales? Uno es establecer una intención, acuérdense, escríbanla, visualícenla, una, dos o tres, o sea, no pidan mucho, pero pídanlas a corto plazo, trabájenlas en eso, ¿sí? Con su intención, con el corazón, van a ver que todo se materializa y acuérdense, cuando uno está decretando y escribiendo, también utilicen los cuatro elementos de la naturaleza, el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y, ¿cómo es? Pues, los inciensos, una vela, el agua, ¿sí? Y, bueno, con lo que vamos a aprender estas cosas, ¿no? La vela y el incienso, ¿sí? O si quieren poner algunos cuarzos, tener una macetita. La tierra. Sí, o sea, el chiste es que se pongan creativos. Hoy por hoy, el florecimiento es creatividad. Así es. No hay más, ¿sí? Entonces, pues, bueno, metas, sueños, a corto plazo. Ok. Los que son a largo plazo llevan otro tipo de trabajo, ¿no? Pero, bueno, si ustedes quieren materializar algo que sea urgente, bueno, pues, ya saben cómo. Prender una vela, acuérdense, la intención de todas las velas, intenciónela. Sí. Del color que ustedes estén vibrando, no me digan, ay, yo la quiero morada, yo la quiero su... Si tú la prendes del color rosa es porque la necesitabas. Esa te está llamando, claro. Esa te está llamando, acuérdense. La intención con la que se prende la vela y potenciar esa veladora, ¿sí? Con pedir en presente, en positivo, ajá, y con la intención y con el corazón. Así es. O sea, no hay más, no hay más. Así es, así es. ¿Sí? Baños. Entonces, estamos en la era donde ahorita todo fluye, estamos en el agua, entonces, pues, utilicemos el agua a nuestro favor, ¿sí? Entonces, vamos a darnos unos bañitos para limpiarnos, ¿con qué? Miren, yo les puedo decir que con flores, con canela, con miel, este, con unos clavos de olor, eh... Pero en sí, si tú vas a donde compras todas tus cosas místicas, ¿sí? Esotéricas, lo que te encuentres, ajá, si encuentras pétalos de flores, tal, 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 o sea, tú hazlo para tu más alto bien, para limpiarte. A lo mejor puedes hacerlo con cáscaros de naranja, que es para la prosperidad, con un chorrito de miel, con canela, con clavo, y, este, flores amarillas para atraer la prosperidad y la abundancia. Pero también para alejar las tristezas y la melancolía. Totalmente. ¿Sí? Y todo aquello que se quedó de la pérdida, bye. Y sigue tu intuición, lo mismo que está diciendo Ale, sigue tu intuición, porque eso es lo que necesitas. Te llamó la atención el desándalo, pues, ese te compras. Exacto, exacto. Y, bueno, este, ¿cuál otra? Agua de luna. Yo siempre les he dicho que hagan su agua de luna. Esa me encanta. En mi página de Sauma, los inciensos hablan, ahí tengo lo que es el agua de luna y el agua de sol. Y, ¿para qué nos sirve? Para potenciar todo lo que nosotros necesitemos, para sanarnos, para limpiar nuestra casa, nuestra energía, nuestro cuerpo. Con eso también podemos hacer los baños espirituales con agua de luna. Ahorita la sacan, la dejan de hoy para mañana y con eso se enjuagan. ¡Guau! ¡Ya! Mira, con todo. Fluyan, fluyan, fluyan. Meditación con cuarzos. Es muy importante porque estás haciendo esa conexión con la madre tierra y hoy, esta primavera en especial, te está pidiendo conectar con la madre tierra. Totalmente. Con la Pachamama, que necesita mucho amor de nosotros porque, ojo, vienen muchas cosas muy fuertes en cuanto a movimientos de la tierra y estas cosas. Y es que la gente sigue enojada. Sí. Y no entendimos nada y no aprendimos mucho de la pandemia, ¿eh? Así es que. Ojo, no era creada ni inventada, ¿ok? Y entonces, bueno, si ustedes van a meditar con cuarzos, pues también el que les llame. Ya lo dijiste tú el día que tenías a este niño, ¿cómo se llama? Fernando, mi querido Fer. Este, el que tú elijas, límpialo, ¿con qué? Con agua de luna, con sal de mar, este, y te sientas a meditar con él puesto en tu corazón. Y eso te va a ayudar a conectar con el universo, con la madre tierra y a sanar y purificar tus pensamientos. Y bueno, ¿por qué no pedirles a los ángeles, verdad? Oiga, usted, pues sí. Ay, 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 ya que andamos por aquí, ¿no? Ya que andamos por aquí promocionando, ¿verdad? Y bueno, pues armonizar tu espacio con los inciensos. Perfecto. Con los inciensos. Este, les traigo yo aquí algunos, este, por ejemplo, si tú quieres armonizar el lugar donde tú estás y poder conectar con la madre tierra para poder materializar, bueno, pues con resinas puras. ¿Cuáles son estas resinas puras? Pues el copal, el pino, el ámbar, el cedro. También puedes utilizar la canela, el jazmín, la rosa y el de violetas, ¿no? Entonces, si tú quieres prosperidad y quieres manifestar cosas, este, materiales, pues la vainilla, el clavo, el café y el chocolate. Ya lo sabes. Sí. ¿Por qué estas? Porque todas son moneda de cambio desde la antigüedad. Eran. Claro, el trueque. Era trueque. Y luego, si tú quieres una energía, que si tu energía de tu casa está muy cargado de tu espacio, pues bueno, este, o está todo atorado, pues abre caminos, puedes utilizar este ruda también, mirra. Ajá. ¿Romero? El romero, pues el romero lo puedes utilizar para todo. Para todo. El romero es universal. Es universal. Es como el pino, es como el copal, es como. Es lo que iba a decir. Sí, como el pino. Sí, hoy no me salió el incienso de sándalo porque el incienso de sándalo es el número uno por, por, este, por elección y, y es el que nos sirve para todo. Así es. Sí, el copal y el sándalo. Y bueno, este, si vas a aprender incienso de rosas, ojo, fíjense, el, las rosas rojas es para cambiar las disputas que haya dentro de tu trabajo o en la familia. El color rojo va a armonizar a todas estas, estas energías. Las rosas blancas o, o flores blancas van a dar armonía a tu hogar y a la familia. Ajá. Al igual que el jazmín, hay unión que utilizan en las bodas, el jazmín, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, este, eso es para unión. Las rosas amarillas es para contrarrestar las tristezas, ¿sí? Y para poder, este, eh, traer alegría y brillar. O sea, vamos a brillar como el oro. Ay, con todo. Pues vámonos, mi querida. Vámonos, mi querida Lili. Poquito tiempo. Ay, pues ni modo. Oye, antes que nada, yo quiero mandarle un saludo muy fuerte así a Pretón y abrazo fuerte a mi querido Antonio. Ay, mi Antonio. Alaro, que, que siempre nos ve, siempre está conectado. Te mando besos y abrazos. Muchas, muchas gracias. Ese muchacho, ese muchacho tan trabajador. No se pierdan todo lo que está haciendo porque hizo, hijo, de verdad hace cosas grandes, ¿sí? Te mandamos un beso, muchas gracias por estar. Sí, mi querido Toñón. Te quiero. Mi querido Toñón. Sí, estamos planeando también algo con él. Esténse pendientes. No, no, esténse pendientes. Oye, a ver. Todos, todos queremos contar. Pues ya tenemos aquí al, al, al primer niño que llegó en la fila, así que dijo yo, yo, yo. Es mi querido Leopoldo Conrado López Martínez. Ay, ese Leo López. Ay, ese Leo López. Es el Leo, el mejor conocido como el Leo López. A ver, pues, ¿qué? Déjame prender la vela. Vamos, sí. Sí, señor. El agua, pues, la traemos nosotros adentro porque. En el cuerpo. Y no, no, oye, no es el tequila. No, no es el. No, no estamos en el agua todavía. No, humano. Sí. A ver, Miquel. Y bueno, este, vamos a armonizar un poquito. Que ya, como saben, aquí siempre está toda la banda angelical, ¿verdad? Sí, no saben. Y más cuando nos juntamos esta mujer y yo. Inhalen todos los que quieran que se les lea algo. Y exhalen. Tres veces seguiditas hasta su ombliguito, por favor. Y expandan toda esa energía, ¿va? Inhalen y exhalen. Yo sé que el tiempo nos apremia, pero pues hay que hacer esto. Ni modo, lo siento. Si no es así de ya, llegue por las tortillas. Así que nos van a dar otros diez minutos. Otros diez minutos, sí. No, porque luego están los que están. Sí, ya, sigue nada. Así que no. Bueno. Aplícate. Vas. Venga de ahí. Tú primeras. Tú, no. Tú eres la invitada. Ay, chis, mechis. A ver. Pero mi querido Leo. A ver, mi querido Leo. Vamos a ver. ¿Qué nos salió? El de la tierra. No salió el de la tierra. Mi querido Leo, hay que conectar con mamá. Hay que conectar con las mujeres de tu vida. Llámese mamá, hermanas, pareja. Hay que conectar con la madre tierra. Si trae un poco de desequilibrio, este, está trabajando muchas cosas. ¿De qué te ríes? ¿Ya viste la garta? Ay, Dios. Lo sentimos mucho, sí. Ay, es que aquí sí son bien retachismosos. Entonces, no podemos, no podemos no decir. Sí, mi Leo. Así es que conecta con la madre tierra. Te va a llegar mucha prosperidad, mucha abundancia, pero tú solito te estás trabando. Entonces, este, este, ponte en armonía con las mujeres, con la parte femenina, con tu parte femenina. Y fíjate tú si no. A ver, venga de ahí. Arcángel Janiel, mi querido Leo, te dice tolerancia. ¿Por qué será? La paciencia que ofreces a otros es un reflejo de la paciencia con la que te tratas a ti. Acepta la mansedumbre de tu corazón. ¿Ves? Viste. O sea. Viste. Ya vieron que no hicimos mano negra. Ahí salió todo. Va. ¿Quién sigue? Claudia Álvarez, Álvarez Sendejas. A ver, claro. Y las dos. Pero además me encanta. No, no, bueno. Se hace así esto. A ver, claro. A ver, claro. Lavanda. Hay que tener mucha paciencia, tolerancia, hacer un poco de meditación, de introspección contigo y abrazarte. Entonces, traes como muchas cositas en tu cabeza y te está pidiendo paz y tranquilidad. La lavanda te trae paz y tranquilidad y armoniza tus espacios, ¿no? Entonces, este, traes a lo mejor algún tipo de inflamación en tu cuerpo. Date un baño con hojas de lavanda o con aceite esencial de lavanda y prende tu incienso de lavanda. Y fíjate, mi querida, muchas, muchas, muchas de las preocupaciones que luego podemos traer es acerca de, pues, la parte económica o de la parte, ¿no? Y entonces, ¿qué te dice mi querido Arcángel Miguel, mi querida Claudia? Abundancia. Abundancia. Si estás preocupada por la parte económica, dice Arcángel Miguel que en este infinito universo Dios provee a todos. Es que se le ve el sueño a ella. Recuerda quién es tu proveedor. Así es que, mi querida Clau. El patrón, ya habló. Ay, dinos, dinos y sí. ¿Quién sigue? Mi querido Jesús Campos Sevilla. Ay, mi querido Jesús. Ahí te va. ¿Qué dirán los ángeles y los inciensos para ti? A ver. Ajá. Ay. Ay, tan rete fuerte eso. Salvia Blanca. Órale. Ponte Pacheco con la vida. Ponte creativo. Me encanta. Ponte Pacheco con la vida. Sí, sí, sí. A mí me encantan estos inciensos que te abren la mente, que te abren ese tercer ojo para que veas. Lo que tú necesitas, porque a lo mejor andas pidiendo consejos y titubeas en hacer muchas cosas, ponte creativo. Acuérdense que hay que escribir las cosas, visualizarlas. Si nosotros nomás estamos como creando al aire, al aire, en el aire, se va a quedar. Escríbelo. Acuérdense que hay que conectar con la madre tierra. Y si yo lo escribo en papel, conecto con la madre tierra porque el papel viene de la tierra. Así es que póngase me creativo porque además este atrae una combinación con copal. Acércate a tus seres de luz, a la divinidad. Mi querido Jesús, y sabes que lo tienes, sabes que están ahí, así es que si este no es un mensaje, yo no sé qué pueda hacer, ¿verdad? ¿Qué pueda hacer? ¿Porque quién te salió? Justamente me dicen que el crecimiento personal. El arcángel Raciel dice, libera la exigencia hacia ti mismo y hacia los demás. Para el ego nunca es suficiente. Para Dios ya eres abundante sin medidas. Así es que, mi querido Jesús, conecta con Dios. Es que, hijo, ya sabes que lo tienes, el poder. ¿Quién sigue? Ay, mi querida Norma Isabel García Rodríguez. Vamos a darle vuelta a esto para que no digan que ya los traigo escogidos y que ya les habían dicho y que no sé qué. Díganos si les van checando, por fa. ¿Norma qué es? Norma Isabel García Rodríguez. Norma Isabel García Rodríguez. Me están hablando, sí, a mí también. ¡Oh, déjame! Canela Rosa. Oh, mi Dios. Canela Rosa. ¿Qué quiere decir la Canela Rosa? Está preocupada por cosas económicas, ¿sí? Pero también está en esta parte de que está haciendo como algo nuevo. Está teniendo como una relación nueva con algo que le va a dar la posibilidad económica. No lo dudes, no lo dudes. El incienso rosa, y hace ratito les dije de las rosas. Las rosas rosas, las rosas rosas es armonía, paz, tranquilidad. Hay que tener ese tiempo de sosiego con la mente. Te aplaca tu mente, aquietala, para que veas las señales que te está mandando el universo. Y bueno, si estás preocupada, te dice Arcángel Miguel, la energía índigo. Existe un lazo en ti que te conecta con la energía índigo. Ayúdate a ti y a otros. Esto quiere decir justo lo que decías, conecta. Conecta con esa intuición que tienes para que entonces te muestre el camino, te muestre por dónde y esas preocupaciones se vayan, ¿no? Y todo llegará. ¿Quién sigue? Isela Martínez Hunda, mi querida Isela. Isela Martínez. A ver. Bergamota. Bergamota. Fíjate que este incienso es para la prosperidad y para la abundancia. Ella como mujer pues es prosperidad y es abundancia, solamente créetela, créetela. Sí, y como dice el refrán, si tienes limones, pues haz agua de limón si no tienes, ¿no? Véndela, vende tus ideas, pero desde tu conciencia con el corazón, se te van a abrir los caminos. Estabas como un poco estancada, pero es que el control, el control, ¿no? Suelta, suéltalo. ¿Por qué? Me encanta porque te dicen silencio divino. ¿Ve? ¿Ve? Arcángel Sandalfón. En el silencio encuentras a Dios, mi querida Isela. Tal vez te hace falta un poco de silencio para realmente escuchar tus pensamientos, para realmente escuchar tus emociones, para realmente saber qué camino tomar. Y la bergamota es una derivación también del limón, de los cítricos. Los cítricos te atraen, te dan calma, te dan paz, te dan esa tranquilidad. Date un bañito con bergamota, con té de limón y flores blancas. Vas. Mónica Susana Ruiz Patiño. Mónica. Ay, para la paz, casi para la paz. Uy, a ver. Sí. Híjole. El dinero. Ok. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. No, no es cierto. Lluvia de oro, lluvia de monedas, de dinero, viene mucha prosperidad y mucha abundancia para ti. Estás trabajando muy duro para algo, ¿sí? Acuérdense que cuando uno trae proyectos, no los platiques, porque luego se te ceban. Y no es mala onda, pero la envidia de la gente y el... Ay, no va a poder. Todo eso pesa para poder lograr tus sueños. Así es que te vienen cosas muy buenas, muy positivas, se te van a abrir los caminos y te va a llegar esa lluvia dorada. Y bueno, aquí el arcángel Janiel te dice, libera la exigencia. Así como eres, eres perfecto para el plan de Dios. O sea, ¿qué? Suéltalo. Suéltalo. ¿Quién más? Porque ya nos están diciendo que ya nos vamos. Tú no hagas caso, tú no hagas caso. Tú no, haz como que no viste. María linda Lidia Ramírez Aguirre. Alcanfor. Híjole. Creo que traes algunas cosas atoradas emocionalmente y necesitas liberarlo. A lo mejor escribiéndola, llorando. Haz esta parte de purificación de tu cuerpo y de tu mente. Suéltalo que no necesitas. Lo que no es tuyo, lo que ya fue, déjalo ir. Porque si traes aquí atoradas, a lo mejor estás padeciendo de los bronquios, de la garganta. Entonces, suéltalo, háblalo, escríbelo, léelo, visualízalo, lo rompes, lo quemas y prende un incienso de Alcanfor. Y fíjate, si no, arcángel Arrael te dice, deja ir. Tiempo de seguir adelante con amor. Nuevos lazos están siendo conectados para el mayor beneficio de todos. Ay, mira, me están haciendo cosquillitos en mi cabeza. ¿Quién más? Amapola y Bet Camacho Garduño. Ay, espérense. Ya vamos a hacer un programa exclusivo de lectura, de tarot y de... Pino. Conecta con la divinidad, con tus ángeles, con tus seres de luz. Ellos te están dando las señales, te están llevando por el camino que tienes que ir y como que no le haces mucho caso. Están ahí contigo, ellos trabajan contigo. Y dice, siempre hay respuesta. Arcángel Ariel, sin vacilamiento, duda alguna, pregunta en este momento y la respuesta será traída a ti. Tú sabes en el fondo qué hacer. Me encanta porque, híjole. Sí, 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 pues, ¿ves? ¿Ves? Híjole, ya casi nos vamos. En el último, bueno, dos, ay, danos chance de dos más, va. No sé quién más esté por ahí. Este, Carlos Ramón Martínez García de León. Carlos Ramón. El querido Ramón, claro que sí, ahí va para ti. Ay. Ay. ¿Viste? Otro que se tiene que poner pacheco con la vida. Volvió a salir salvia, pero normal, sin copal. Este, ponte creativo, ponte creativo. Acércate a la naturaleza y vas a poder liberar esos pensamientos y vas a poder conectar con la madre tierra que te anda haciendo falta poner los pies en la tierra. Y pues te dice, estudios, Arcángel Uriel, te ayuda en tus estudios y en tus aprendizajes de vida. Pon atención a las ideas que te estoy repitiendo. Esto quiere decir, no porque estés en la escuela, mi querido Ramón, es porque estás en un crecimiento personal. Y ya lo hemos platicado, así es que, ponte pacheco y que te llegará. Ponte pacheco también con la vida, ponte pacheco con la vida. Ya nos vamos, la última, la última. La última, espérame tantito. Ahora sí como la cantina. Sí, mi querida Cari Galván Vendrell. Ahí te va. Ay. Ay. Están muy fuertes. ¿Y qué sacó todos? ¿Y sacó todos? Sí. Vas, vas tú primero. Bueno, a ver. Eucaliptus, conexión con la divinidad, con el, con el Rey Supremo, con Dios, este, para poder materializar lo que tú estás pensando. Vas a llegar alto, sí, vas a llegar lejos, sí, pero tienes que conectar con la divinidad. Acuérdense que tenemos que creer en algo, en alguien, no, no somos, este, macetas. No, señor. Y pues claro que el arcángel Raciel te dice, sé un canal, mi querida Cari, pon atención a pensamientos repetitivos que lleguen a tu mente, te estoy guiando a través de nuevas ideas. Fíjate cómo todo es creación, es soltar un poco, es manifestar. Es que los ángeles son creativos. Tolerancia, sí. Y ellos te van diciendo y te van poniendo las cosas y a veces no los estamos observando, no los escuchamos. Y a ver, si nosotros nos calmamos y tenemos esa tranquilidad, de verdad que nos escuchan. Y los pueden escuchar a través de una canción, a través de una persona que se te, que ni conoces y te dice algo, ¿no? Así es. Y como alguien nos está diciendo algo. Espérate, sí, danos la última, ya me voy. Angélica Luna, no más la última. Viste, viste. Salgo corriendo, te lo prometo. Sí. La Lupita me va a venir a calar del, bueno, ok. Lotus. Jesús, ella está resurgiendo, está resurgiendo de algo muy, muy fuerte. Así como, como el ave fénix, bueno, ¿dónde está la flor de loto? ¿Dónde están estos, este, en dónde crece? En agua estancada. Así es. En agua estancada. Estabas estancada, pero estás floreciendo. Hoy es tu primavera. Así es que vas con todo. Y te dice el maestro Jesús, nada más y nada menos, ten fe. ¿En qué estás poniendo tu fe? Que deposita tan solo en la fuerza del amor. ¡Ya nos vamos! Muchísimas gracias, mi querida Ale. ¿Dónde te encontramos rapidísimo? Me encuentran en todos lados. En mis redes sociales, Ale Domínguez, Ale Degues Díaz, este, en Instagram. Y, pues, Pit 40 es parada, obligada. Y mañana los espero. Voy a tener un programa muy interesante con el doctor David. Y la próxima semana no se lo pierdan. Porque va a estar ella, ella va así, ella va a ir allá. Muchísimas gracias por estar conectado. Muchas gracias por todo lo que nos transmiten y nos dan. A mí es, ya saben, un gusto enorme contactar con ustedes. Y recuerden que el amor verdadero es la experiencia de ser tú misma. Hasta la próxima. Adiós. Si te gustó el café de hoy, te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y Tartes de Café con los Ángeles. Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Gracias!